Yo no sé quién comenzó con que el hombre y la mujer somos iguales pero yo no estoy de acuerdo, tengo pruebas contundentes y totals por ejemplo aquí estoy yo y a pesar de que me mire muy correcto me salgo de mis casillas, me da nervios y costillas nada más de contemplar su hermoso cuerpo que bárbaro, que mirada, que sonrisa, que cintura como pueden comparar tanta hermosura y no ver que existe mucha diferencia que bárbara, que de curvas en su pecho y sus caderas es de locos competir aunque uno quiera con el ser más bello que hay sobre la tierra Si es verdad que construyó Dios al hombre como si fuera un reflejo de seguro a la mujer decidió que la iba a hacer como el más hermoso de sus propios sueños que bárbaro, que mirada, que sonrisa, que cintura como pueden comparar tanta hermosura y no ver que existe mucha diferencia que bárbaro, que de curvas en su pecho y sus caderas es de locos competir aunque uno quiera con el ser más bello que hay sobre la tierra